Hola, soy Isma y te voy a explicar un poco en qué consiste mi canal de YouTube. Es un canal de deportes en el que puedes encontrar mucha variedad, desde pilates, puedes encontrar aquagym, un trabajo específico para piernas, glúteos, brazos, hombros... Te resalto un poco los retos que tengo, que son unas rutinas, unos retos que son una serie de ejercicios y una serie de sesiones que van poco a poco incrementando el ejercicio de menos a más. Vaya fortaleciendo y perdiendo peso. Son muy enérgicos, trabajamos también cardio. Ejercicios para trabajar el core. Siempre os marco como dos niveles, para un nivel más básico y otro más fuerte, para que tú cojas el que deba, el que puede. También tengo unas sesiones para espalda, salud en tu espalda. Y viene muy bien para fortalecer la espalda y para estirar y quitar tensiones. Lo compruebas, lo ves, tengo calentamientos también, estiramientos para triáticos, dolor de espalda, etcétera, tengo mucho. Echando un vistazo, lo ves, seguro que te va a gustar. Te suscribes, dale a me gusta, compártelo las veces que quieras y bueno, y acompáñame las veces que tú quieras hacer deporte conmigo, que estoy aquí. ¿Vale? Bueno, pues nada, nos vemos. Chau. Chau. Chau.